Este jueves se realizó la subasta de 40.7 millones de acciones de holding agroalimentario Hortifruit, equivalente a 7,5% de la compañía. La operación en la que la familia ha controlado la Morel se desprendió de algunos de sus papeles y logró un precio de adjudicación de 2.000 por título, recaudó un total de 81.200 millones de pesos. Los vendedores decidieron bajar el precio mínimo establecido en la oferta que estaba fijada en 2070. La demanda en la operación, que estuvo a cargo de Banchile Inversiones, llegó a 180.307 millones. El grueso de las acciones se fue al mundo institucional. Las AFP fueron las que más papeles consiguieron en la subasta, adjudicándose 62,5% de la oferta, mientras que el segmento institucional, local y extranjero consiguieron 26,9% de la oferta. Todas las acciones rematadas están fuera del pacto controlado, por lo que el remate no afecta la estructura de dicho acuerdo.